La Fundación de las Lutas, provincia de Río Negro, firmó un convenio con el municipio de San Antonio Este para hacer este tipo de construcciones de barro. El promotor es Jorge Blanco, que antes de comenzar allí en San Antonio, concretó un proyecto, la construcción de una biblioteca en la plaza Piedras Coloradas. Bueno, hace cuatro años empecé a venir acá a Piedras Coloradas, porque Alberto, que es el que está acá en las Coloradas hace tantos años, hizo dos baños, entonces se lo quiso dar una institución. Eligió la biblioteca, nos preguntó si queríamos hacernos cargo de los baños para juntar unos pesos. Así que bueno, me vine con esa idea y al otro día ya se me ocurrió traer la valija, con la que voy a contar cuentos siempre. Traje la valija. La valija viajera con la que vas a los colegios. La valija viajera con la que voy a todas las escuelas. La traje acá con la idea de a la tarde, a la tardecita, contar cuentos. En ese momento se me ocurrió que era mejor, me pareció mucho más linda idea, que los chicos llevaran los libros a las sombrillas y que los papás les contaran los cuentos, que aprovecharan las vacaciones para que los padres les lean. Entonces recorría todas las sombrillas, le avisaba a la gente que estaba acá arriba con una valija, con libros. Al otro día me traje un cajón, después otro cajón. Y bueno, y así pasé todo el verano prestando libros acá en la playa. Ese año Alberto hizo un tacer de construcciones naturales con Jorge Belanco. Y bueno, él veía como todos los días. Nosotras con Ana que me ayudaban, estaba acá en el estacionamiento. A la tarde guardábamos los libros adentro de los cajones, llevábamos arriba. Bueno, era todo un trámite. Entonces Alberto dijo, vamos a hacer una biblioteca para que puedan estar los libros mejor. Y con el objetivo también de ver que con los elementos de la naturaleza, con las cosas que tenemos que nos rodean, se puede hacer una vivienda digna también. Esta biblioteca está hecha toda la estructura con palets, que son los que fuimos a buscar las obras en construcción. Y después tiene arcilla de toda la zona de los Chañares, arena de acá. Esta biblioteca particularmente la hicimos con agua salada, porque en las pobladas no hay agua. Y con coirón, que es como la paja vizcachera de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en coirón todo lo que encontramos acá. Y bueno, este resultó. Por lo que se ve, perdura. A pesar de que estamos muy cerca del mar y que en ocasiones llueve acá, está intacto. Sí, adentro está impecable. Lo que tenemos que arreglar cada año más o menos un poquitito al piso. Afuera, sí, todo el revoque de afuera lo volvemos a hacer todos los años, porque está bien expuesta a toda la parte de la sudestada, ¿no? Cuando viene la lluvia y el viento del sur le pega fuerte. Y bueno, si a una construcción natural, normal, se arruina una de barro mucho más. Y le entraron dos mareas, porque bueno, mareas extraordinarias, bueno, no pasó nada. Al que diga que no hay nada nuevo bajo el sol, que abra bien los ojos y que escuche esta canción. Cada cosa que miras a tu alrededor, es un mundo chiquitito, es una canción. Es maravilloso escuchar, cada día te volvés a emocionar de escuchar a la gente, ¿no? Lo que les pasa cuando entran a la biblioteca. Primero, por el tema, cuando ven un cartel de biblioteca en una playa ya, como que a ver, ¿qué es esto, no? Eso es lo primero que les impacta. Y después, bueno, lo que es esta biblioteca particularmente como una obra de arte en sí. No sé, creo que el tema de que hayan trabajado tantas manos, porque se trabaja todo con las manos el barro, ¿no? Le da una energía tan particular que se siente todo el tiempo. Los chicos, por ejemplo, entran, no salen, los padres los vienen a buscar, vamos a la playa. Y bueno, ahí es eso, vienen, buscan libros, se los llevan a la playa, los chicos y los grandes. Y no les pedimos nada, llévalo, llévalo. Entonces la gente te mira y te dice, pero ¿me anotás en algún lado? No, no, llévalo. A base de confianza. Entonces, bueno, creo que conjuntamente con la promoción de la lectura, con la promoción de las construcciones naturales, estamos también apostando a creer en el otro, ¿no? A creer en nosotros mismos, a que se puede. Y nunca nos falta un libro. La CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, cumple 140 años. Y están haciendo un documental, un largometraje sobre la historia de las bibliotecas populares en Argentina. Ellos seleccionaron 15 bibliotecas populares de todo el país, con la idea de mostrar cuáles son las actividades que llevan a cabo las bibliotecas populares, más allá de prestar libros. Y bueno, eligieron nuestra biblioteca por la biblioteca de la playa y por la valija viajera, ¿no? Para ver cómo se puede salir, abrir las puertas, que las bibliotecas populares lo que nos hacen es acercarnos a todos y poder compartir. Y bueno, que todos tengamos la igualdad de oportunidades. Al regreso de la pausa, otra opción para construir, que aunque no se utiliza el barrio, sí permite ahorrar dinero y obtener otros beneficios para una mejor calidad de vida. El grupo es una asociación civil que arrancó allá por el año 1990-91, o sea que hace más de 20 años que estamos en esta tarea. Trabajamos con distintos grupos de chicos y de jovencitos que están en situaciones particularmente difíciles, así sobre todo de situaciones de extrema pobreza, carencia, vulneración de derechos. Y tenemos distintas actividades acá en el grupo. Acá donde estamos ahora es un centro comunitario, funciona como comedor, como centro de día. Tenemos cuestiones que tienen que ver con talleres, desde recreación, deporte, apoyos escolares. Básicamente lo que más hacemos son tareas que tienen que ver con la contención, digamos. Ahora estamos más o menos con una cantidad de aproximadamente 80 chicos y tenemos varios que están como esperando ingresar, digamos. Entonces, en función de estas dificultades económicas que estamos pasando, también ponemos un poco de freno a las demandas. Trabajamos con muchos barrios distintos y, bueno, la intención es acompañar, fortalecer, pensar que los chicos tienen todos los derechos y oportunidades de vivir una vida feliz. Es que esta vez despertarás y verás que así encontrarás.